Listo. Iniciamos. Ok, vamos, Alexandro. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Desde sus casas viéndonos. Mi nombre es Alexandro Javier Berros Pizan Martín. Soy alumno de sexto año de Medicina del UPC y orgulloso miembro de RPEM, de la Red Estudiantes Peruana de Medicina. Bueno, al igual que mis compañeros que han podido apoyar en esta actividad organizada por ASPEFAM, en colaboración con todos los doctores y RPEM, estamos en el cuarto día de ponencias de este primer círculo de ponencias de este año, de esta gran labor que está realizando ASPEFAM. El tema de hoy es el abordaje clínico y tratamiento de la infección por COVID-19. En sí, quiero hacer unas recomendaciones generales. Hay que recordar que para que se les acredite, tienen que llenar una encuesta y tienen que esperar, por favor, pacientemente hasta que les aparezca. El chat no lo usen y para hacer preguntas, hay que ir exactamente a la parte de preguntas y que estas sean las más concretas y precisas, por favor, para no perder tiempo y estar ahí en punto. Ahora le doy la palabra al doctor Juan Carlos Mesa García, que continúa con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Bien, buenas noches. Bienvenidos a este programa de videoconferencias organizado por ASPEFAM sobre un tema trascendental como lo es el conocimiento epidemiológico y clínico actual de la infección por coronavirus. Se encuentra con nosotros el presidente ASPEFAM, el doctor Miguel Farfán. Aquí le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su gestión que nos permite actividades novedosas como esta y sobre todo efectivas, ¿no? En estos momentos en los cuales es difícil conectarnos, sobre todo para el bien de todos los estudiantes de medicina y profesionales médicos que nos acompañan. El tema de hoy es abortaje clínico y tratamiento del COVID-19. Tenemos como expositor al doctor José Eduardo Botuso de Herencia, conocido por todos nosotros. Su formación básicamente ha sido en la Caetano Heredia. Tiene dos especialidades, medicina interna y FMS, infecciones y tropicales. Tiene grado de maestro en la Caetano. Y voy a mencionar algunas de las credenciales que él tiene. Él es profesor adjunto del programa de entrenamiento para Latinoamérica William Harrington, de la Universidad de Miami. Es profesor adjunto del Departamento Internacional de Salud, de la Universidad de Johns Hopkins. Es profesor adjunto del Departamento de Medicina, de la Universidad de Alabama, de Estados Unidos. Es profesor adjunto del Departamento de la Facultad de Medicina de la Caetano Heredia. Actualmente profesor inmédito de la Caetano Heredia. Es gestor del Departamento de Infomerciales Infecciosas y Tropicales de Castaneda, que era en el 95 a 2017. Director del Instituto de Medicina Tropical Alexander Bosch Humboldt, en el 95 a 2017. Es doctor honoris causa de la Universidad San Luis González de Ica, Universidad Privada del Norte y Universidad Nacional de Ucayal. Es consultor de expertos de la OMS y la OPS, y tiene más de 450 publicaciones en revistas de alto impacto. Como ustedes pueden ver, tiene una trayectoria impecable, es maestro de muchas generaciones a las cuales yo me incluyo, docente e investigador por excelencia. Quien nos va a tocar, quizás, el tema más difícil, y donde más respuestas necesitamos, la razón de que hablamos de una clínica de una enfermedad totalmente nueva, en un medio de una pandemia, con un gran impacto tanto social y de mayor inmortalidad, donde hay muchos tratamientos propuestos. Muchos de ellos con bajo nivel de evidencia, con organizaciones como la FDA que han autorizado medicamentos como cloroquina, hidrometina, plasma de convalecientes, para tratamiento de COVID-19, tratamiento inusual. Todos conocemos de la exigencia de esta entidad, pero nos damos cuenta del problema en el cual estamos y ha abierto muchas posibilidades de tratamiento. Entonces, con todo este preámbulo, doctor Otuso, invitamos a su clase que nos va a dar el día de hoy, abordaje clínico de tratamiento de COVID-19, no sin antes decirle que tenemos por 15 minutos y el soporte indicando el avance del tiempo para que usted pueda emular su tiempo. Doctor Otuso, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es un gusto compartir con ustedes y estar cerca de Aspefán en esta actividad tan importante, ya que pasamos con una pandemia única en la historia. Y me voy a permitir tocar algunos temas que probablemente ya ustedes los han escuchado, pero que es bien importante para mí poder traerlos a colación a propósito de este nuevo virus. Como se ha dicho, este es un nuevo virus y esta es una condición, digamos, que es importante mirarla. Todos recuerdan de que las pandemias, lamentablemente, no se pueden pronosticar. Estas son las pandemias que ocurren en el último siglo. Estas son las pandemias que han ocurrido durante estos años, siendo la pandemia española la más importante en 1918, 1919. En todos estos casos fueron virus respiratorios. Desde temprano, cuando apareció el H1, hubo mucha discusión que quiero entrar porque ha sido un problema importante de pensar de que las máscaras N95 podían ser iguales que las máscaras, digamos, quirúrgicas. Y la respuesta es que ha sido sí para influenza. Todavía no hay esa información, pero sí desde ahora quiero mencionar esto porque todo el mundo siempre me pregunta por el tema de las máscaras y podemos discutir más adelante lo que tenemos que hacer. Recuérdese bien que hay dos tipos de coronavirus. Los beta virus son los que tienen que ver con lo que sean... Es una zoonosis que viene de los animales y que termina afectando al ser humano de una serie de mecanismos. Este es el primer coronavirus que hubo que se llama el SARS, que comenzó en Guangdong, también en la China y se extendió, y que sirve para mirar lo que ha pasado. En esa época, este virus no tenía tratamientos adecuados y no había vacunas, pero felizmente desapareció antes de los seis meses de todo el mundo. Así que si miramos esto, es bien importante que los coronavirus existen en los seres humanos, pero este nuevo coronavirus es un nuevo virus que existe en la humanidad. Este virus no ha existido antes y es un virus que ha hecho un salto de los animales al ser humano. Este virus además se reconoce que está en la nosofaringe, se reconoce que incluso alguna vez se puede estar en la conjuntiva, se reconoce que está en el esputo, se reconoce también que puede estar incluso en las heces o en la orina, pero es una cosa transitoria y que no tiene hasta ahora ningún rol en la transmisión. En la orina no se ha encontrado y en la sangre pasa una fase que vamos a discutir para explicar el tratamiento, una fase de viremia. Cuando uno quiere mirar la información, tenemos que mirar qué está pasando en la China para después, ha habido copias exactas en Europa y recientemente en Estados Unidos. Cuando aparece la primera gran publicación de la China, ¿qué se nos dice? Que esta es una enfermedad que sorprendentemente casi no afectó a los niños, que afectó a las personas, había 1% de niños, que afectó fundamentalmente a los adultos de edad 30, 60 y especialmente hasta 70 y finalmente a las personas mayores. O sea, esta es una enfermedad que aunque lo vamos a ver en los niños, es muy poco frecuente, sin embargo son grandes transmisores. El cuadro clínico inicial se parece a muchas enfermedades. O sea, comienza uno con dolor en la garganta, dolor nasal y después de eso el paciente comienza a tener malestar general y más en los siguientes días aparecen tos. Casi siempre estos pacientes en las primeras 48 horas sí tienen fiebre. O sea, lo que pasa cuando uno los mira a través del tiempo, muchas veces ha pasado por la fiebre al comienzo. Se dice que además la rinorrea, cuando uno comienza con un síndrome respiratorio alto, normalmente comienza con rinorrea. Eso no ocurre habitualmente en el coronavirus, eso ocurre en la fase más tardía. Esta es una perla clínica que queremos demostrar si ha sido cierto en el Perú o no. Normalmente, como digo, la fiebre, cuando uno estudia bien las historias, la mayoría de pacientes han tenido fiebre al comienzo. Pero lo que es importante es que temprano en los análisis uno encuentra qué cosa se encuentra, linfopenia, tiempo de protrombina aumentada y DHL aumentada y se encuentra, digamos, unos rayos X bien importantes de una neumonía bilateral y cuando se hace tomografía se encuentra una cosa bastante típica, reconocida hasta ahora. La otra cosa que es importante es, ok, más del 80% de pacientes no hacen enfermedad, son leves, moderados o son asintomáticos. Concepto importante porque cuando discutamos el tratamiento tenemos que discutir eso y entonces hay 14% en la China que hicieron un curso severo y fueron hospitalizados y 5% entraron a nivel crítico y entonces la pregunta es ¿qué pasó entonces? y resulta que la mortalidad comienza a ser elevada en personas mayores de 80 años pero la mortalidad va subiendo cada década es decir, desde los 60 años para arriba comienza a subir y entonces es bien importante que se reconozca esta situación. El personal de salud también se infecta como ocurrió en Wuhan que el 3.8% de estas personas se enfermaron. Esto es un poco lo que decía no hubo ningún niño fallecido en China hubo uno de cada de estos grupos etarios y cuando uno llega a los 50 años ya comienzan a aparecer 1.3% de mortalidad cuando uno sube a los 60 es 4 después se duplica 8 y después se duplica prácticamente a 16 o sea, cada década implicó que se duplicaba el número de fallecidos. Este es un concepto que para mí es vital en las discusiones que tenemos sobre el tratamiento. Eso fue en la China pero si ustedes miran en Italia ocurre lo mismo en Italia no hubo ningún fallecido antes de los 30 años de edad al comienzo estoy hablando de los primeros casos de fallecimiento ellos lamentablemente ahora tienen más de 10.000 casos pero comienzan a aparecer a partir de los 30 años y ¿dónde está el grueso del grupo? A partir de los 70 70, 80 para arriba ahí está prácticamente el grueso de todos los casos que ellos han tenido entonces cuando miramos en España sucede lo mismo en los chicos menores de 9 años no tuvieron ningún fallecido entre 10 y 20 tuvieron un fallecido y cuando de nuevo vamos hacia abajo de nuevo el grupo mayor 541 mayores de 80 160 esto es hasta el 22 de marzo estas cifras cambian todos los días pero el perfil no cambia o sea es bien importante si vamos a dar un tratamiento a quien le vamos a dar un tratamiento porque uno da tratamiento para dos cosas cortar la enfermedad reducir las complicaciones o evitarla digamos rápidamente la transmisión respiratoria lamentablemente sobre eso todavía no tenemos nada es importante que entendamos los tratamientos en relación a las dos fases la primera fase que normalmente dura de 5 a 7 días o sea la fase de incubación es de 3 a 7 días pero inmediatamente ya comienza a aparecer una respuesta viral al comienzo como cualquier virosis ¿no? como digo fiebre malestar recaimiento dolor de garganta y entonces en esa fase hay una gran cantidad de viremia que va pasando hacia hacia la célula seca del pulmón algunas del corazón algunas del intestino entonces esta primera fase es la fase clínica de ahí aparece unos días de una tranquilidad igual que pasa en dengue pero inmediatamente comienza a aparecer el daño sobre la respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria es la que produce un daño pulmonar extenso de manera importante entonces si esto lo miramos entre 5 y 7 días aquí aparecen 2 a 4 días y después más o menos entre 8 y 14 días aparece esta segunda fase que termina en la muerte de los pacientes o en la recuperación lenta de esa condición entonces primera condición no existe una vacuna de acuerdo hay que ponernos en la lista para poder ayudar a las personas tenemos que buscar medidas comunes para la prevención de virus respiratorios hay que evitar contactos cercanos y lo voy a discutir más adelante hay que evitar tocarse los ojos la nariz la boca hay que quedarse en casa si uno está enfermo y hay que cubrirse cuando tose o estornuda voy a insistir un poco más adelante el lavado de manos no deja de ser más que una de las mejores medidas de prevención y la limpieza de las superficies de acuerdo a que el virus puede sobrevivir en algunos sistemas por algunas horas y por lo tanto es importante mirar esto es solamente para mostrar qué es lo que ocurre y por eso miramos que normalmente se ha dicho de 1 a 2 metros normalmente más allá de 2 metros por más que uno tosa ya todo el virus se cae al suelo y se queda ahí y no pasa hacia el aire el aire no queda flotando por si acaso o sea esta es una enfermedad que el aire cerca a los pacientes si está pero de ahí por más que ha habido un estudio experimental que así hicieron el control eso no es la realidad en el día a día entonces es bien importante que como ustedes ven nos preparamos hacemos una contención entra el contagio humanitario y después ya hay una transmisión sostenida severa que llega pues una pandemia como la que está ocurriendo en Estados Unidos y en algunos países europeos hay que mirar eso esto es un poco como vienen las curvas es decir esto es lo que está pasando por ejemplo en Brasil esto fue lo que pasó en Chile esto es lo que está pasando en Ecuador y ahora Ecuador ha disparado especialmente en Guayaquil y esto es un poco como algunos países son importantes como han ido a esta velocidad creciente mientras que los países como Japón Singapur y Hong Kong recuerden esto es bien importante y como Corea cuando tomó una serie de medidas se fue quedando a este nivel y esto es bien importante porque las mortalidades comienzan a a dispararse en la misma velocidad en España en Italia en Irán y recientemente en Estados Unidos entonces es bien importante que miremos las cifras por ejemplo en Chile tienen en ese momento que se hizo el primero de abril tenían el doble de casos del Perú pero tenían la cuarta parte esto se puede explicar o porque el sistema de salud es bueno porque la gente de Chile es muy disciplinada o porque la gente que se ha estudiado son gente joven y no afectada a los viejos y entonces en el Perú fíjense como teníamos 1300 hace ocho días que tenemos ahora 4300 y eso fue ayer porque hoy día ya llegamos a 5000 es decir tenemos una cifra sumamente importante y de nuevo tenemos esta cifra de que casi el 2 entre el 2 y 3% de estos pacientes han fallecido y finalmente tenemos hospitalizados 500 con 113 que están en la UCI en el día de ayer entonces que tenemos que hacer es decir todos estamos angustiados que tenemos que parar esta situación esta cosa fíjense que en 7 días ya la cifra digamos subió a 5000 personas de mil y tanto o sea estamos apurados porque tenemos una situación y es bien importante que recuerden estas viene el patógeno y después se ve una respuesta inmune de IgG después aparece de IgM perdón después aparece IgG y por eso es que ya ustedes deben haber escuchado los diversos métodos de diagnósticos en el cual habitualmente los que no tienen síntomas sí transmiten pero transmiten poco tiempo los que tienen formas más moderadas transmiten más tiempo y los que tienen formas críticas tienen una gran cantidad y están transmitiendo una gran cantidad de virus entonces ¿cómo comenzamos el tratamiento? este es un brote de una pandemia no controlada y esto es la curva que se quiere es decir cortar han usado varias expresiones digamos de martillazos etcétera pero la idea es hacer una intervención para que no tengamos esta situación en Estados Unidos ya pasaron digamos en Italia hay más de 15 mil fallecidos es decir es una una cifra brutal entonces una de las cosas que se reconoce es el distanciamiento social el distanciamiento es fundamental tenemos que estar más allá de dos metros esto es una parte vital en el tratamiento o sea los que estudian en universidades colegios institutos etcétera el distanciamiento social será parte de nuestra cultura en los siguientes seis meses sí o sí aunque no nos gusten los saludos los tenemos que cambiar etcétera entonces la otra cosa para que no quede duda que el Perú tempranamente insistimos en usar máscaras al comienzo o no porque no habían casos pero una vez que aparecen los casos hay que usar máscaras estos son los países que no usaron máscaras y estos son los países aquí aquí falta la república de la república checa que comenzó a usar máscaras todos usaron máscaras entonces las máscaras no hay duda de que es una parte del tratamiento es decir parte de la prevención o sea el tratamiento tiene que estar dirigido a que no tengamos muchas personas contaminadas y reduzcamos esa carga importante como ustedes han visto entonces ahora regresemos un poco a recordar que eso es un poco lo que tenemos ¿no? una fase viral y una fase inflamatoria severa donde probablemente las drogas que están en este nivel no servirían mucho para este nivel excepto que quitemos la carga importante entonces el asunto es ok sabemos eso pero existe en el mundo tratamientos primer concepto no existe un tratamiento aceptado y definitivo como el mejor o el más eficaz o el más seguro o sea no existe hasta ahora ningún país ha dicho este es el esquema que vamos a salir por lo tanto hay diversos planes basados en la información científica que se hace estudios in vitro en modelos animales en comparación con coronavirus SARS primero también se busca datos sobre programas de tratamiento con pocos pacientes que alguna vez se llegan a conclusiones discutidas por sus valores no claros y consejos frecuentes por ejemplo hay un estudio francés que ha sido pues todo un boom entre comillas cuando ustedes leen ese artículo de Vivir Raúl y su grupo en Marsella es una situación que como dicen ese artículo hoy en día no pasaría a Lancet o a New England etcétera porque tiene una serie de sesgos por ejemplo cuando uno lo revisa cuidadosamente no llega a conclusiones clínicas compara grupos diferentes por ejemplo los jóvenes lo compara con grupos mayores donde sabemos que la evolución va a ser más tórpida lo único que se ha demostrado es que la combinación con la citronicina se elimina un poco más rápido en lugar de 7 días perdón de 8 días en la curva normal con 7 días cuando uno usa hidroxiquenolina hidroxicloroquina tiene 5 días cuando se hace la combinación pero de ahí adelante no hay otro valor que uno reconoce que los pacientes murieron menos hicieron menos complicaciones fueron menos a terapia intensiva sin embargo eso ha recorrido el mundo y mucha gente usa esa combinación que puede ser interesante pero recuerden que estamos juntando dos drogas que entre comillas son antagónicas para producir un daño importante sobre la transmisión en el corazón aquí quiero recordarles que tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina producen un aumento del gluten especialmente la cloroquina y hay más arritmias con la cloroquina pero cuando la junta con la citronicina este efecto puede ser potencial especialmente en un corazón que puede estar digamos inflamado como ocurre en la clínica entonces hoy en día la epidemia me digo porque hemos tenido dos días de discusión un grupo como de invitantos expertos como la epidemia es tan agresiva y rápida la gente dice tenemos que hacer algo tenemos que dar un tratamiento es decir como le damos un tratamiento no podemos esperar no podemos esperar los ensayos clínicos etcétera y entonces hay una discusión y hace 10 días el Perú optó por dar la hidroxicloroquina como la droga de elección y dejó a solicitud de las sociedades científicas peruanas que usen o cloroquina o hidroxicloroquina en combinación con acitromicina o sola según decisión de estas sociedades que es la sociedad infecciosa la sociedad de neumología la sociedad de terapia intensiva y la sociedad de medicina interna entonces eso ya quedó digamos normado entre nosotros de dar tratamientos a los pacientes hospitalizados muy bien entonces regresando a esta curva importante tenemos entonces que esta es la realidad actual de esta situación entonces la primera droga que aparece son dos drogas que no fueron inventadas para este virus son hallazgos que hay en eso entonces tanto los estudios in vitro primeros hechos por el coronavirus número uno del SARS después se extendió a este coronavirus y entonces aparecieron datos de que in vitro tienen muy buena actividad y entonces las dos drogas quedarán como potencialmente usables y en muchos países se ha comenzado a usar sin tener una información científica totalmente segura ahora déjenme decirle mi opinión que yo quisiera decir cloroquina la usamos para malaria es la droga antigua esta cloroquina para los que quieren recordar comenzó a desarrollarse en el Perú en la época del Virrey Chinchón cuando su esposa se estaba muriendo de malaria y entonces los los curas de de Tarma de digamos de la zona de la Sierra Central de un famoso convento que hay ahí bajaron a decirle que los indios peruanos los indios tenían unas plantas que curaban y entonces curaron y entonces este hombre lo lleva a España como un tesoro imagínense curar la malaria era como que ahorita alguien le dije tengo una planta que cura el coronavirus y entonces aparece y le llaman la chinchona y el mundo químico después desarrolló un producto de ahí que se llama cloroquina y que lo hemos usado precisamente para malaria pero en tratamientos cortos de 3 a 4 días dan un poco de intolerancia gástrica y cuando se ha usado masivamente en África lamentablemente ha habido arritmias incluso ha habido muertes en personas que tienen alguna enfermedad cardíaca entonces cloroquina es una droga interesante es muy barata es fácil de usar pero no hay una gran experiencia de terapia prolongada entonces yo por eso quiero traer el concepto que hidroxicloroquina si es una droga que salió precisamente a resolver los problemas de tolerancia y de efectos adversos esta medicina tiene una larga experiencia en enfermedades reumáticas es más le puedo adelantar que nosotros consultamos a reumatólogos acá en el Perú y ellos nos dijeron mire Eduardo nosotros tenemos publicados con toda la gente de América Latina más de 1500 pacientes tratados por más allá de un año todos los días tratamiento una tableta diaria y el nivel de seguridad es extraordinario no hay problemas cardiovasculares como ha habido en cloroquina es segura en gestantes no produce problemas oculares etcétera es decir es bien importante porque en lupus por ejemplo uno lo usa en la tarde o en la noche porque se concentra un poco en la retina pero no hay retinitis por lo menos en esos estudios publicados por toda la asociación de reumatólogos entonces si uno tiene que apostar por un tratamiento no debería usar cloroquina sino hidroxicloroquina y lo que es importante también hubo experiencias en gestantes con lupus y también le fue bien la práctica esto quiere decir que tenemos un perfil seguro que vale la pena tenerlo en consideración para esquemas el Perú ha apostado a que los pacientes hospitalizados se les dé ese tratamiento y muchos hacen lo que han hecho los franceses otros usan solamente hidroxicloroquina como tratamiento sin embargo pareciera ser que es como que uno llega algo tarde de todas maneras sirve en la evolución pero pareciera ser que se está dando un poco más tarde por eso hay una discusión en estos días podría salir la guía nacional de darle a los pacientes de alto riesgo ambulatorio antes de que se compliquen asumiendo de que van a abortar un poco la enfermedad o sea el concepto es tratar de buscar ok cuando entran a ser hospitalizados le seguimos dando hidroxicloroquina pero hay una respuesta parcial y claro tiene que ver con lo que comenzamos al comienzo es decir ya estamos en la fase inmunológica de todas maneras pareciera ser que afecta y reduce un poco la carga viral situación que todavía no se reconoce del todo y otras drogas han aparecido en primera línea como este es un virus se comenzó a probar virus que se hubieran usado en pacientes con VIH y ahí apareció lo que normalmente se llama Caletra que es una combinación de los pinavir y ritonavir que son inhibidores de proteasa que son muy fáciles de usar tenemos una larga experiencia cuando manejamos pacientes con VIH se usa dos veces al día hay genéricos en el Perú hay de marca digamos es un producto relativamente barato que se vende pues para tratamientos mensuales sin embargo aquí se ha propuesto un tratamiento de 10 días a 14 días en el único estudio bien controlado que se hizo en la China que fue publicado hace poco en New England ellos concluyen que dando tratamientos no redujeron significativamente ni la hospitalización ni la mortalidad ni la neumonía pero perdón no la neumonía porque ya los pacientes que entraron tenían neumonía entonces cuando uno mira ese estudio es un estudio corto solamente tenía 99 pacientes en un lado y 100 en el otro donde la cifra cuando uno mira bien en la serie del placebo habían 25 muertos y en la serie de los pinavir y tonavir había 19 pero como era un estudio corto no permitía un número grande que podía demostrar su significancia y por eso es que hoy en día muchos estudios incluyen todavía la posibilidad de usar ritonavir lo que es más importante en ese estudio se revisaron después de tener todos los datos se revisaron el tratamiento temprano o sea ya no dividieron todos los pacientes sino vamos a decir los pacientes que recibieron la primera semana de enfermedad claro ese tipo de análisis no es permitido porque no es un objetivo pero si sirve para orientar que se demostró que en ese caso si era significativo la reducción de la mortalidad lo que pasa que eran números pequeños de nuevo y entonces viene la discusión de que si realmente sirve o no por lo tanto faltan experiencias concepto importante porque voy a decir como se está diciendo de que debemos usar hidroxicloroquina como droga de elección hay criterios de observación que no se pueden dar pacientes en diálisis pacientes con insuficiencia renal pacientes con daño hepático crónico pacientes que tienen retinitis pigmentosa que tienen miastenia por eso es que nosotros hemos pedido al gobierno que al decidir dar tratamientos en una fase inicial entonces si el paciente no puede usar hidroxicloroquina que los médicos tengan la libertad de escoger esta droga que es por vibrar es segura la tenemos en el Perú y podemos comenzar rápidamente el tratamiento especialmente en las fases tempranas especialmente en los pacientes de alto riesgo aquí yo quiero mencionar un tema de tratamiento ustedes cuando intentan masificar con una droga que todavía no estamos seguros realmente me cuesta mucho trabajo yo entiendo que estamos desesperados entiendo que esta ola nos lleva pero no quisiera digamos dar una medicina de manera masiva sino bajo control de médicos por lo tanto hemos pedido que aunque sea ambulatorio tiene que haber dos cosas receta médica para que no haya acaparamiento y en segundo lugar que haya una vigilancia de ese médico acá los estudiantes de medicina podrían ayudarnos muchísimo dentro del voluntariado a tomar esos pacientes y llamarlos diariamente saber cómo están porque son 10 días son 10 llamadas entonces si el paciente comienza a ir mal que está ambulatorio se dice mejor vaya a estar al hospital entonces para nosotros esta es una alternativa importante para esa fase por supuesto que los pacientes pueden seguir tomando porque el efecto sobre el virus es interesante porque baja así un poco la carga viral temprano y otras drogas nuevas están trabajando contra el virus hay una medicina que se ha hecho estudios para el ébola para varios virus que se llama reenservir en realidad inicialmente fue planeado diseñado para manejar el VIH una terapia endovenosa de alta potencia que se usa una vez al día esta es una droga que está en investigación todavía no está aprobada para ninguna indicación en este momento en Estados Unidos se está usando de manera sostenida para ensayos en Estados Unidos uno dice o entras hospitalizados o entras a un ensayo clínico o te doy hidroxicodroquina cuando se entran a hospitalizar no hay más en eso o sea están haciendo estudios con esto para tratar de demostrar si realmente es una buena medicina entonces se conoce que tiene buena actividad in vitro y buenos estudios experimentales pero los estudios clínicos están en marcha todavía no sabemos qué cosa ha pasado sorpresa hace dos semanas o tres semanas se comenzó a reconocer un antiparasitario que vino de la medicina veterinaria este es un producto que vino de la medicina veterinaria y que nos sirvió a nosotros para manejar estrongiloidiasis y servía para manejar otros parásitos pero fundamentalmente estrongiloides se maneja también incluso ectoparásitos piojos etcétera y también lo hemos usado para nastostomiasis y estos parásitos de los pescados ivermectina ha sido usado extensamente en el mundo especialmente en los países africanos donde se da cada seis meses una dosis a todos los habitantes de determinadas regiones para evitar la ceguera que se llama oncocerta una enfermedad que no tenemos en el Perú en el Perú como digo tenemos una experiencia enorme de ivermectina resulta que esta medicina tiene una actividad totalmente inusual gran actividad in vitro contra el virus incluso ya hay estudios que recién están comenzando tengo una información confidencial de una prepublicación todavía no está publicada donde a 52 pacientes le dieron una sola dosis como usamos para estrongiloides resulta que le dieron una sola dosis y la evolución de estos pacientes fue mucho mejor que no lamentablemente es un estudio digamos hay 1500 pacientes los cuales a 52 les dieron eso lamentablemente de nuevo si eso no se hace randomizado puede ser que hayan escogido los 52 que tenían buena evolución que eran jóvenes se dan cuenta o sea siempre hay mucha emoción por sacar los datos pero podrían estar falseados de todas maneras hay estudios in vitro hay actividad y yo diría que sería una excelente opción que a todos los pacientes que vienen así le demos su gotita de ivermectina o su tableta de ivermectina y producimos una reducción importante ojalá que podamos hacer rápido este estudio acá entre nosotros para ver qué cosa pasa es una droga bien segura o sea ustedes dan un tratamiento y tienen una concentración en el pulmón por 14 días y si dan una segunda dosis el segundo día la concentración es más elevada y si tenemos un virus que no conocemos a los 7 días le damos un segundo golpe y vamos a ver qué cosa ocurre yo tengo mucha ilusión lamentablemente no sé qué pasa todavía con esto y creo que rápidamente podríamos hacer un ensayo clínico rápido en estos pacientes bueno esas son las drogas digamos estas dos últimas están en experimentación todavía no hay resultados que uno pero hay mucho entusiasmo para eso ahora pasado esta fase le digo que hay muchas otras drogas que están en estudio pero ahora la pregunta que importa mucho es queremos que la gente no haga neumonía y queremos que no se muera porque incluso los que hacen neumonía después se quedan con un daño pulmonar severo con una fibrosis entonces tenemos que llegar antes porque eso se produce una tormenta realmente espectacular que daña el pulmón y que rápidamente produce una neumonía bilateral muy característica y rápidamente sacan a ser un síndrome agudo de distrés respiratorio ¿no? algunos de estos pacientes producen algún daño cardiovascular y otros donde hay receptores secas que es el puerto donde entra este virus y entonces esto esta es una en la literatura digamos puede ser la tormenta de las interleuquinas básicamente interleuquina 6 y entonces una droga que trabaja antileuquina antileuquina 6 se llama etociluzimab que esto lo usan los reumatólogos precisamente para crisis severas del pulmón por lupus o algunas crisis de albiolitis fibrosante aguda etc esta es una medicina que existe en el Perú es bastante cara es un producto caro pero es una sola dosis y en este momento estamos por por tener un pequeño una pequeña evaluación de uso humanitario en 50 pacientes graves que vamos a ver que pasa y probablemente en dos o tres semanas podamos tener una respuesta existe un segundo grupo que son drogas inhibidoras AQ1 que tiene una actividad in vitro extremadamente potente esta droga la usan los oncólogos es una droga oral que usan los oncólogos también de alto costo pero que los modelos in vitro están dando resultados esto podría ser una buena droga para esa condición de nuevo nosotros creemos que en muchos países ya se está usando lo importante es que no se use cuando el paciente ya está en el respirador lo que queremos es que el paciente se llegue antes antes de que llegue al respirador de manera importante existen algunas otras drogas como variedad de interferón digamos yo no voy a insistir en esto porque siempre he tenido cierto respeto a estas drogas como interferón que son sumamente caras yo manejo pacientes con leucemia por HTLV y la droga de adicción no son drogas digamos drogas oncológicas sino son acetatema sin interferón y con eso los pacientes han ido muy bien durante tres años no hemos tenido interferón en el Perú y estos pacientes se han ido muriendo y yo lamento eso porque digamos me molesta mucho en el alma tener tratamientos claros y que el país no los consigue que afecta mucho la vida de los pacientes y afecta su sobrevida cosa que me perturba y por eso no soy muy aficionado a apoyar estos interferones de todas maneras se va a hacer un estudio que incluye una combinación con interferón dos cosas que comienzan a ser interesantes hay muchas enfermedades que se ha pretendido usar suero convaleciente o sea el suero digamos de personas que hayan tenido digamos una enfermedad y se les saca el plasma se le da este plasma a los pacientes porque es una carga digamos de inmunoglobulinas específicas y entonces podría atacar rápido porque aquí la otra cosa que me falta mencionar es lo que se llama terapia de pulso de inmunoglobulinas otro procedimiento extremadamente caro pero que tendría un gran valor específico desde el punto de vista práctico al Perú podría significarle mucho mejor tratar de preparar sueros de pacientes convalecientes actualmente se está trabajando intensamente en tener esa fuente y es posible que en tres semanas en el Perú ya se fabriquen además anticuerpos específicos ya no solamente plasma porque plasma sería una cosa digamos que se puede usar en cualquier sitio es decir pero todavía se quiere buscar una situación más selectiva y en ese sentido es bien importante usar esta línea de anticuerpos de manera importante quiero mencionar que en esta situación hay un tema que es de alta controversia ¿qué cosa es? el uso de corticodes en dosis altas la OMS se ha recomendado por una serie de condiciones sobre todo en forma ambulatoria que nunca se use corticoides porque se sabe que extiende el tiempo de excreción muy bien entonces no se usa en la fase inicial en la fase más adelante como es una respuesta exagerada inmunológica que produce un daño severo en los pulmones un daño nuevo que es una mezcla de trombosis es una mezcla de una necrosis extensa etcétera digamos se ha planteado el uso de lo que se llama terapia de pulso normalmente ha sido muy criticada la opción de dar corticodes porque cuando se ha dado no ha habido un impacto importante ¿por qué? porque se ha usado un miligramo por kilo de metilplenisolona y lo máximo que se ha usado es dos miligramos o sea estamos hablando de 60 a 150 miligramos cuando la terapia de pulso mínima es 500 miligramos o un gramo entonces ahí es donde viene la gran discusión no pero eso es una dosis muy alta es muy tóxica se va a agravar con las infecciones y le dan dosis y después le dan corticodes los pacientes se van a llenar de bacterias raras y entonces lo cual no deja de ser cierto sin embargo acabo de escuchar en la tarde un colega que decía que en su hospital ya tenían tres pacientes que le habían dado terapia de pulso de 500 miligramos diarios porque ya estaban en tercer día y los pacientes habían tenido una buena mejoría de nuevo estamos hablando de tratamientos no aprobados no reconocidos y basados en experiencias personales anecdóticas de grupos etc entonces como ustedes ven este es un espectro interesante rápido que se puede usar pero yo siempre apostaría por hacer la primera fase un tratamiento racional de una o dos drogas en la fase temprana bajo supervisión porque no sabemos qué cosa va a pasar o sea sabemos que la hidroxicloroquina es una droga segura sabemos que caletra es una droga segura y entonces uno podría usar pero tenemos que probarlo y entonces es posible que entre nosotros podamos hacer pequeños estudios en el cual los pacientes sean bien seguidos bien rotulados bien seguidos diariamente incluso por teléfono de tal manera que haya un buen control y tengamos una información rápida y entonces en dos semanas podemos decir oye mire hemos tomado 40 pacientes que normalmente en la historia natural estos pacientes serían así basados en la historia que he tenido la semana pasada y esta semana les di esto y fíjense lo que ha pasado fíjense este cambio histórico entre este y el otro y entonces si podemos tener y yo invito pues a que los estudiantes ayuden a los médicos incluso digamos desde el punto de vista telefónico etcétera habrá un pequeño grupo de profesionales o de enfermeros etcétera que podrían ir a ver en algún momento a los pacientes etcétera pero yo creo que esto me llama a que tengamos que apoyar investigaciones rápidas eficientes de drogas que tenemos que conocer tenemos que conocer su seguridad sus efectos adversos hoy en día tanto en San Marcos como en Cayetano y decimos que otras universidades que iban a tener redes de vigilancia de pacientes para que los pacientes no vayan a los hospitales mientras estén en tratamiento tienen que estar aislados en su casa aislados con su familia y su familia también quedará aislada entonces tenemos que mirar tratar de ver primero si es segura que sería mi primer problema mi segundo problema es tratar de entender si hubo un cambio en la historia natural obvio que para eso uno requiere estudios controlados pero mucha gente me dice pero no hay tiempo para estudios controlados entonces nos encontramos de que uno es acusado que no que es muy académico quiere hacer tal cosa y esperar mejor damos entonces yo diría que esa es una situación que no es de las mejores actitudes porque también en medicina lo primero es no hacer daño y entonces es bien importante que miremos eso yo entiendo la emoción de tener que hacer algo y entiendo la necesidad de que hagamos algo pero igual que hacer algo también debe medirse lo que estamos haciendo o sea para mí es importante esta reflexión finalmente déjenme hacer un comentario por favor ustedes que muchos de ustedes son estudiantes de medicina cuando hablamos de tratamiento lo primero que deberíamos hacer es evitar que tengamos tantos pacientes y como puse ahí lo de máscara quiero poder insistir me quedan unos minutos para poder comentar eso las máscaras deben ser bien usadas y no hay que perdernos en el tema de que si es así lo que es concreto es el personal de salud debe usar el 95 ¿de acuerdo? porque no hay una gran producción y debe estar reservada para el personal de salud el resto de personas cuando los dos usan máscaras o sea la persona que está entre comillas enferma y la otra persona la transmisión se reduce de manera importante entonces cada vez debemos fabricar mejores máscaras pero no vamos a esperar tener todas las máscaras la discusión es no hay opción hay que usar las máscaras sí o sí y lo segundo hay que usarlas bien la gente comienza a hablar y se baja esto y comienza va al mercado y se quita la máscara y comienza a negociar el precio y se vuelve a poner la máscara eso no camina hay que poner máscara sí o sí todo el tiempo no hay otra opción es decir si no vamos a seguir contando pacientes y muertos que realmente producen entonces una parte del tratamiento hay que fortalecer en segundo lugar los lugares no están infectados el otro día me dijeron han cerrado tal hospital porque entró un paciente y digo oye el hospital no está infectado los pacientes son los que están infectados y lo que se hace es limpiar hacer una buena limpieza y se sigue trabajando no es posible que se cierren hospitales o negocios o farmacias o compañías de trabajo porque hubo una persona que estuvo enferma eso no tiene sentido es una enfermedad que se transmite por guía respiratoria claramente y si no se transmite puede quedar en digamos en el acero en las maderas bueno se limpia cuidadosamente pero no se cierran no se cierran las emergencias porque hay dos o tres pacientes ese pánico y especialmente sé que hay mucha gente de provincia por favor los estudiantes de medicina y los médicos debemos ser líderes en ese momento tan doloroso y tenemos que explicarle bien a la población de qué se trata las emergencias no están infectadas los hospitales no están infectados los pacientes son los que están infectados y por lo tanto hay que proteger a los pacientes y proteger prácticamente al personal de la primera din a las enfermeras a los médicos a los técnicos al señor de limpieza a la gente que trae las comidas a los laboratoristas así tenemos que proteger a todo el personal y es importante para no crear un pánico y un miedo que en este momento es muy importante cómo afecta se afecta también porque hemos perdido toda la población mayor de 60 años ha sido separada por el riesgo de complicarse y fallecer basados en información precisamente de que los fallecidos comienzan a aparecer a partir de los 60 entonces yo los invoco a que esa discusión que yo he traído un poco dable quizás un poco pesada para algunos es que esta es una una condición que nos afecta a todos aquí no estamos para discutir posiciones políticas religiosas filosóficas lamentablemente todo eso tenemos que declinarlo por el país y tenemos que ir a empujar siempre al mismo sitio no hacer caso a las redes sociales el 80% de las redes sociales traen basura mala información mala intención mitos etcétera tienen que leer en las páginas sociales en las páginas de las redes sociales información que sea de instituciones serias reconocidas todos los demás les puedo decir yo recibo todos los días llamadas de personas que me dicen que tienen un nuevo tratamiento para curar el coronavirus que tienen una prueba que es mágica que da diagnóstico rápido todos los días recibimos eso y eso mismo circula en las redes sociales yo les aconsejo de que sean que están aprendiendo que seamos serios en segundo lugar involucrense en la cuestión de la epidemia igual que la epidemia la gente no quería tener y todos ustedes serán testigos y verán pacientes con SIDA en cualquier momento ahora tenemos que protegernos aprender a hacer mejor protección a buscar nuevas medicinas que reduzcan la mortalidad la morbilidad las hospitalizaciones y el curso clínico bueno disculpen este último comentario y les agradezco la atención y pasaré a las rondas de preguntas como había sido programado muchas gracias muchas gracias doctor Botuso quiero simplemente puntualizar algunos aspectos de su exposición que ha sido bastante buena y clara creo que hemos entendido mucho el aspecto clínico sobre todo el tema del componente respiratorio me gustaría que puntualice un poco algo que remarcó y me sonó muy interesante que es el rol de la transmisión a través oral fecal y orina que es algo que también se comenta mucho tenemos claro que es una patología que se va básicamente en personas mayores tenemos claro también que el problema es muy muy serio y sobre todo porque nos incumbe básicamente a las personas de mayor edad mayores de 60 años creo que hemos ha sido bastante claro en la actualidad que no tenemos un tratamiento totalmente claro y aceptado es algo que es una realidad lo vemos en el manejo de los pacientes porque no hay estudios clínicos realmente que sustente lo que estamos haciendo como sabemos de su calidad de investigador de seguro que usted no probaría la mayor parte de cosas que estamos haciendo como sin ninguna revista pero sin embargo es lo que hay y con sus palabras no existe un tratamiento aceptado definitivo como mejor o más eficaz y estamos en la actualidad en base a muy poca evidencia tratando es interesante lo que nos ha mencionado con el tema de hidroxicloroquina como pese a que no tenemos un aval total de un estudio puede estar randomizado pero es que es un poco más segura de cloroquina porque por ahí alguna vez nos está ocurriendo usar cloroquina por ser más barata el hecho de asociarlo con la citromicina sabemos el problema que tenemos con el QT que a veces créame que no se está midiendo muchas veces y es importante medir el QT y sobre todo lo que nos ha comentado las drogas que pueden ser usadas también como caletra ivermectina que es una droga que yo he visto muchas veces que se ha publicado básicamente en estrogelidiasis y que entiendo que es una droga bastante segura y que podría ser una buena alternativa hay algo que usted ha mencionado que me ha parecido muy interesante que el concepto es entrar antes antes que la tormenta digamos inflamatoria se dispare a nosotros yo soy intensivista me llegan pacientes ya en cascada y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar es una de las preguntas que me gustaría que pronto comencemos a trabajar antes de entrar a la ronda de preguntas es si de su perspectiva existiría alguna forma de poder detectar tempranamente que paciente va a llegar a ese tormento yo sé que es difícil la respuesta pero de repente cada un biomarcador PCR de pronto hay marcadores que nos han marcado como de pronto ferritina aspectos clínicos que de pronto nos dicen está yendo a hacer eso lo ideal es que no llegue como usted ha mencionado y con las drogas que nos ha mencionado ahorita como básicamente antiloquina drogas antiloquina 6 drogas AQ1 drogas inhibidoras son cosas que vamos a poder usar pero usted lo menciona como que tenemos que usarlo antes que la idea antes que ya tenga la intensiva y ahí va un poco también mi pregunta ya están intensivos qué puedo hacer qué puedo hacer en ese campo cuando ya la tormenta se disparó qué de este armamento que nos ha mostrado podría ser usado un poco en forma segura y un último aspecto que quisiera que nos aclare también se ha visto que en esta patología existe un fenómeno trombótico en algunos casos bastante marcado y hay inclusive hasta embolia pulmonar micro trombosis periférica y también se está preconizando la anticobulación en pacientes por ejemplo con dimerodía incrementada o con TPE baja indicadores que hay una cascada de cobración activa entonces me gustaría si es posible aclarar esos puntos antes de poder pasar a las preguntas del panel de acuerdo mire primero en realidad se reconoce que la enfermedad como digo tiene una fase virémica importante que comienza por la nariz y la garganta donde tiene una gran carga y hay una parte que va al sistema nervioso yo no lo he comentado pero una de las cosas notables es que algunos pacientes se quejan temprano de que pierden el olor y pierden el sabor una cosa temporal o sea hay un daño temporal neurológico que produce esa pérdida basada en que los nervios que están afectados por esta invasión inicial se acompañan a esto que es una cosa bien rara uno no ve que gente joven de cualquier enfermedad uno le quite el sabor y le quite el olor esa es una cosa que se acerca temprano a esa situación la segunda cosa es que todo el efecto que uno quisiera primero es que no contar muertos segundo no tener que llegar a respiradores tercero no tener que llegar a cuidados intensivos y cuarto no hospitalizar es decir ese es un poco lo que tenemos que ir contra marcha entonces a la pregunta que usted me está hablando hoy en día se sabe que hay varios factores de riesgo de que el paciente va a ir mal digamos los clásicos son ferritina que se va elevando linfopenia que se va agravando dímelo de que va creciendo proteína C que va aumentando y velocidad de cementación que va creciendo es decir uno lo recibe y comienza en 12 horas y en 24 horas comienza a verlo así ese paciente va a terminar en respirador esos pacientes son los que queremos darles tratamiento con esta medicina que alguien me criticaba me decía que es cara bueno digamos hoy en día yo entiendo que tengamos que hacer eso porque estamos frente a un apuro urgente de reducir la mortalidad y reducir el uso de respiradores porque no tenemos tantos respiradores en el Perú fíjese los están reparando los están reactivando y estamos creciendo el número de respiradores pero eso todavía no va a ser suficiente si tenemos que manejar muchos pacientes por lo tanto tenemos que llegar un poco antes de que haya una decisión cuando el paciente de alto riesgo por eso era importante mirar de qué se trata es decir si uno ve un niño de 8 años con coronavirus uno va tranquilo sabe que disemina bastante la enfermedad porque es como un refrio para chiquito pero cuando veo a su abuelo con la misma enfermedad uno está muy nervioso porque ese paciente va a ser una enfermedad severa porque habitualmente las personas mayores o son hipertensos o son diabéticos o tienen obesidad o tienen solamente años o sea los años también deterioran los sistemas inmunológicos entonces todo eso hace que el grueso de pacientes fallecidos entre nosotros tienen comorbilidades como igual en todo el mundo casi el 90 a 95% de personas tienen o comorbilidad o tienen más de 60 años ahí están los fallecidos y ustedes han visto tres slides de tres sitios diferentes y el Perú no es diferente a eso entonces yo sí haría esa secuencia de darle un tratamiento de este tipo incluso yo creo que también hay que discutir la citon la citinibib porque creo que también podría usar de manera temprana y abortar esta crisis tan severa de interloquina de nuevo yo creo que es un proceso que tenemos que aprender rápido y tomar decisiones rápido nosotros es probable que el lunes o martes sea una pequeña experiencia con 50 pacientes y vamos a ver qué ocurre cuál es el mejor momento para darle a estos pacientes que se comienzan a poner mal para tratar de bloquear ojalá que esto ocurra y podemos tener un poco más de datos para ese grupo selecto de pacientes recuerden que hay 500 pacientes hospitalizados pero hay como 200 y tantos en cuidados intensivos en todo el Perú eso técnicamente serían los pacientes que podrían beneficiarse incluso un poco antes de que lleguen a cuidados intensivos eso sería mi respuesta doctor Núñez me alegra que usted haya traído esa situación ok sigamos las preguntas que ustedes querían hacer o comentar antes de pasarle la conducción a Alexander doctor sobre el tema anticoagulación que mención le merece si en realidad hay gente que lo ha propuesto ustedes saben que la mayoría de estos pacientes no tienen autopsia los pacientes son incinerados en la China y en el Perú etc y es muy difícil entrar con otra droga compleja porque el fenómeno es un fenómeno tromboepólico pequeño microscópico que se da en la patología yo creo que me parecería todavía muy arriesgado el darle anticoagulación casi nadie está anticoagulando estos pacientes por eso mismo porque la patogenia es más complicada y dentro la complicación aparecen los fenómenos simbólicos pero eso no es la causa es como digamos la cola del daño severo que ocurre en el pulmón y no la causa más importante que el paciente esté muriendo o sea por eso es que todavía el tratamiento no está apuntando a dar antipobulación esa es un poco mi experiencia eso es lo que veo que hacen en otros sitios del mundo cuando hemos conversado acá entre nosotros yo no estoy viendo pacientes yo estoy conociendo los pacientes porque estoy supervisando algunas cosas con colegas y amigos que estamos mirando algunas cosas importantes para mirar la experiencia etcétera pero hasta ahora yo diría que no hay un criterio para usar un anticoagulante en ese momento me parece un poco complejo usarlo ahorita muchas gracias ahora le deseo la palabra al alumno Alessandro Barrospi de la red estudiante de medicina para la publicación de preguntas del público asistente virtual no se llaman recordarle que el día de mañana tenemos la última videoconferencia que es bioseguridad y prevención a cargo del MIDS Alexander buenas noches continuando con la exposición voy a leer las preguntas más relevantes la primera es existe pérdida de capacidad y funcionamiento pulmonar en personas jóvenes tras una infección por COVID-19 es una buena pregunta porque no se ha estudiado mucho a los pacientes jóvenes que no han tenido mucho daño lo que si se reconoce es que los pacientes que han tenido daño pulmonar severo se quedan con un daño de fibrosis pulmonar o de lesión pulmonar importante que eso va a ser una de las secuelas graves que vamos a manejar pero es una buena pregunta es una muy buena pregunta porque ahora hay una cantidad importante de jóvenes lo que pasa que la pregunta sería que pasa cuando un joven tiene una neumonía y es hospitalizado por la neumonía o sea no es así leve leve sino que tiene neumonía que pasa después con su función pulmonar de nuevo esa es una pregunta que tendré en mi lista de proyectos que debe hacer todavía no hay una buena información sobre eso porque habría que estudiarlo a los tres meses y a los seis meses para ver cuánto recupera su función pulmonar y cuánta elasticidad tiene cuál es la capacidad de infusión etcétera buena pregunta ok gracias doctor continuando qué opina sobre poner al paciente en posición de cúbito ventral y si esto disminuye el tiempo de recuperación en realidad los agentes de terapia intensiva probablemente el doctor Núñez me puede ayudar pero la posición prona por 16 horas es una de las grandes medidas para mejorar las lesiones pulmonares eso porque hay gente que dice no que esta recogitación y con la recogitación lo hacemos dormir semisentados eso en terapia intensiva no es correcto en terapia intensiva los pacientes tienen posición prona entonces tienen que estar boca abajo durante 16 horas con lo cual se favorece mucho la función pulmonar y hay muchas pruebas en general se está haciendo ahora con el coronavirus pero eso es una práctica común en terapia intensiva ok doctor gracias continuando ¿cuál es su opinión frente a la terapia con dióxido de cloro? ¿con dióxido de? de cloro perdón no entendí la pregunta si puede estar ¿cuál es su opinión frente a la terapia con dióxido de cloro? dióxido de cloro no 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 conozco o sea ¿te refieres a hacer gárgaras con eso? no conozco de algún tratamiento con eso la voy a pasar y la dejamos para el final ¿cuál es su opinión sobre la vacuna antituberculosa VSG para la disminución de la virulencia de COVID-19? bueno esa es una cosa que también se puede hacer en el Perú hay una demostración indirecta en realidad bueno ustedes saben que el VSG como vacuna no es una vacuna muy poderosa se sabe que cuando tú vacunas a los recién nacidos hay un efecto benéfico y digamos indiferenciado que los primeros seis meses tienen menos infecciones respiratorias en general se sabe que tienen menos tuberculosis severa y menos tuberculosis meningia y ahora se ha reconocido que en los países donde ha habido población con VSG la tasa de fallecidos es menor que en poblaciones donde no ha habido VSG eso digamos es un hallazgo social que no es fácil de mirarlo porque han agarrado los números de los países saben los países que tenemos como el Perú donde todos se vacunan al nacer digamos pero es cierto que hay un grupo que no ha recibido esa vacuna o sea el grueso de peruanos si tenemos la cicatriz en el hombro por la escarificación del VSG pero lo que se ha propuesto es que eso produce un beneficio o sea es como un hallazgo no es que es parte del tratamiento sino que es un hallazgo epidemiológico que además no ha sido confirmado o sea eso también es un punto interesante que puede ser modelo de tesis para cualquier estudiante poder comenzar a mirar a los pacientes si tienen VSG y no VSG de acuerdo a la proporción de VSG de Perú y se puede mirar si es cierto que los que no tienen VSG tienen formas más graves y más mortalidad que es una pregunta interesante pero no sirve como tratamiento es un hallazgo epidemiológico de población vacunada o sea ahora se han reconocido otros valores también se ha reconocido por ejemplo que en las personas que tú en una familia tienes una tuberculosis y tú te expones de adulto tienes poca chance de transmisión te das cuenta o sea tienes poca chance de transmisión por haber recibido VSG pero frente a este virus no tiene ninguna actividad es un hallazgo epidemiológico que puede ser interesante demostrar si así decir ok doctor gracias ¿qué opina del tratamiento preventivo con la citromicina? ¿podrías hablar un poco más cerca del micro porque no te escucho bien? ¿qué opina el tratamiento preventivo con la citromicina? tratamiento preventivo también es un sueño con Alejandro ya no se va a hacer un estudio de tú tienes que demostrar porque si tú dices un tratamiento preventivo mañana 10 millones de personas no van a querer tomar la pastilla entonces hay que manejarse con mucho cuidado de 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 hacer un estudio que un estudio debe ser muy claro a quién se le usa primero y donde yo apuntaría primero en el Perú es estudiar al personal de salud y estudiar a la policía que son los dos grupos que están siendo de contactos laborales ¿no es cierto? y ahí demostrar si es seguro cuánta dosis cuánto tiempo etcétera y si hay efectos adversos o no porque se va a estudiar la población joven y entonces primero hay que demostrar si es útil o no es útil y en eso espero que este digamos el Instituto Nacional dé una aprobación rápida para de una vez comenzar tenemos potencialmente la medicina y podemos comenzar a dar a 500 trabajadores salud y a 500 no se le da si no le dicen cuídense normal es un estudio comparativo y se va a ver en 4 semanas en 8 semanas cuál es la tasa porque tú ahora puedes medir con una prueba rápida la tasa de infección porque la mitad de esos pacientes van a estar infectados de manera subclínica o sea tú rápido puedes demostrar eso ojalá que se dé el permiso para responder a esa pregunta actualmente no hay hay muchos estudios sobre eso ninguno ha concluido en este momento ok doctor dos preguntas más para acabar qué comentario tiene acerca de las mascarillas de tela en relación a las recomendaciones de la OMS la OMS está preocupada porque digamos esta es una recomendación mundial si ustedes me escucharon hace mes y medio y yo decía no debemos usar todavía mascarillas las mascarillas suponte en Puno no hay ningún caso en Puno tú no le vas a decir a la gente Puno que use mascarilla no tiene sentido vas a usar mascarillas en los sitios donde hay casos clínicos entonces sí usar mascarilla y usar en los sitios donde tú tienes contacto con otras personas si tú estás en tu casa y todos son sanos te vas a quitar y no vas a usar mascarilla pero la mascarilla sí se debe usar conforme el número de casos comienza a ser importante porque como mostré en una diapositiva es muy importante que la mascarilla es sumamente valiosa ahora la mascarilla de tela lamentablemente lo que nos pasa y esto uno debe siempre saber los países del primer mundo inmediatamente compraron la mascarilla los respiradores y las medicinas y los test y entonces a los países nuestros nos dejaron como abandonados o sea no tenemos mascarillas no podemos comprar o sea por más que uno tenga dinero no puedes comprar ahorita respiradores acapararon todos por sus necesidades se dan cuenta entonces nos han dejado con la situación de durante semanas estamos diciendo cuando hace todo más pruebas cuando hace más pruebas porque no no venden no lo están usando ellos y a pesar de que el Perú decidió comprar hace mes y medio resulta que dijeron si le vamos a vender y le iban dando de a pocos y entonces es un problema y la mascarilla es igual si tú comienzas a recomendar que se use N95 en 15 días ningún médico ninguna persona va a tener N95 entonces lo primero que hay que decir es que la N95 debe ser reservada para el personal médico en segundo lugar como mostré una diapositiva y hay tres estudios por lo menos para influenza que las mascarillas quirúrgicas esas de papel filtro protegen por lo tanto es suficiente ahora desde el punto de vista cultural si tú no tienes suficiente dinero o no tienes una mascarilla porque no venden no hay busca tú ahorita una mascarilla nadie te puede vender una mascarilla y si te venden te venden a precios exorbitantes te pones una máscara que permita aunque sea tela que tú lo puedes reforzar de tal manera que rebuses la carga no es la mejor solución pero es una buena solución y si las dos personas el enfermo y la persona sana también usan máscaras se reduce en comparación a no usar máscaras así que yo diría que las mascarillas deben ser usadas y claro uno dice sí deberían ser de tela sí pero que no tienes es decir hay una frase antiguo en tiempo de guerra todo hueco es trichera y entonces en este momento no podemos darnos el uso y decir no vamos a esperar que vengan las máscaras no sé cuánto yo creo que no es el tiempo o sea lamentablemente igual que en tratamiento lamentablemente el tiempo te va ganando y tú sigues contando pacientes y pacientes y pacientes y por eso es que yo regreso a mi comentario las mascarillas están perfectamente indicadas y las mascarillas deben de usarse permanentemente y en público uno no se las debe quitar menos en los mercados ok doctor gracias y para finalizar una pregunta que habla sobre su opinión sobre el uso de lidocaina al 2% en pacientes graves de COVID-19 dicen que ese tratamiento se está utilizando en Chile ¿cuál? perdón el uso de lidocaina endovenosa no conozco ese estudio de los chilenos no no te puedo dar una opinión de usar lidocaina me llama la atención y tendré que revisar no lo conozco o sea sé que los chilenos tienen una mortalidad menor y creo que es porque ellos han diagnosticado a mucha gente joven la han aislado temprano y el número de casos no está subiendo o sea han hecho tres cosas que eran lo primero que solicitamos al comienzo diagnóstico rápido y aislamiento rápido cosa que en el Perú la gente no ha sido muy disciplinada la gente en Chile ha sido mucho más disciplinada y además están estudiando gente joven y no ha pasado hacia las personas de la tercera edad pero no no conozco ningún tratamiento con lidocaina y es primera vez que escucho eso disculpa mi ignorancia no no se preocupe y bueno tiene algún comentario sobre pacientes que tienen con infección con dos cepas distintas de COVID-19 no yo creo que eso es una una cosa interesante una cosa de investigación pero el valor de eso no se reconoce o sea estudiar los genomas me parece interesante porque eso tiene una eficacia para entender mejor los procesos para encontrar digamos mejores métodos de diagnóstico etcétera pero yo diría que es una condición interesante que es que no es fácil de estudiar porque estudiar genomas a dos entre comillas virus iguales no es fácil aislarlos y documentar que son diferentes lo hemos hecho en el caso de tuberculosis por ejemplo cuando ahora sabemos que hay personas que tienen dos cepas y que esos afectan su beneficio de tratamiento pero en este momento cuando tenemos otras prioridades yo diría que no le veo un valor inmediato a saber si el paciente tiene dos virus y si eso va a ser supuestamente una condición más agresiva no yo diría que no yo al final solamente quisiera ya que no hay preguntas quisiera mencionar que que el personal médico los médicos el personal de salud los estudiantes de medicina este es un momento que para nosotros es un reto ahora somos la primera línea de trabajo y yo creo que hay que estar en la primera línea ayudar educar a las personas educar donde estemos aprendemos a ser solidarios nosotros nosotros en mi universidad insistimos en esto por eso los grandes donantes del hospital Cayetano Heredia son los estudiantes de medicina de la universidad la donación de sangre hoy en día está parada yo tengo digamos dificultades cuando discutimos entre los grupos de personas que estamos tratando de ayudar qué pasa qué pasa con el resto de personas se da cuenta o sea estamos dejando parado el país por un virus pero los pacientes con diabetes los hipertensos los pacientes con sida etcétera todos estos pacientes requieren tener cuidado si no queremos que se muera porque no le dimos la oportunidad de recibir un buen tratamiento o sea que las personas que tienen el COVID-19 tendrán que ser manejadas a un lado pero en otro lado tenemos que manejar a los pacientes de todos los días las mujeres están embarazadas tienen que tener niños saludables entonces tenemos que ser conscientes de que hay un mundo peruano que sigue caminando que hoy en día está afectado porque son la gente pobre que no tiene taxi que no tiene un teléfono que el taxi no los recoge etcétera que están enfermos entonces yo creo que hay que hacer todo lo posible para ir parando esta guerra para que estas personas no mueran porque dejamos de atenderlos en el siglo XXI y entonces es importante el esfuerzo que hagamos este es el momento de la solidaridad del trabajo en conjunto yo realmente de las cosas valiosas que he aprendido hoy en día discutimos la gente de salud pública con los ingenieros electrónicos con los tipos que son los expertos en biostatística con los farmacolos con los clínicos con los que están acá los que están allá con las enfermeras con todo el mundo discutimos para saber qué cosa es lo mejor para hacer por los pacientes por lo de todos los días entonces yo impuso a que seamos conscientes de que nuestro país requiere todas las mentes inteligentes o sea los estudiantes universitarios son una población privilegiada del país son los que llegan a los niveles más altos desde el punto de vista académico y las universidades son fuentes de ciencia pero también de humanismo y de cultura y este es el momento de poner las tres cosas juntas y en ese sentido me parece importante que APEFAN que ahora hace eso fortalezca este efecto y que dentro de eso hace investigación hay que crear ciencia pues acá tenemos la oportunidad de rápidamente ir creando ciencia a cuatro preguntas que ustedes han hecho que ahora mismo las voy a anotar porque hemos hecho una lista larga de preguntas que hay que ir resolviendo de a pocos o a mediano plazo así que yo agradezco APEFAN darme esta oportunidad valiosa de compartir con ustedes estaremos siempre en contacto mi correo electrónico es muy simple mi nombre es eduardo.gotuso arroba upsh.pe y el que quiera alguna consulta o algo yo trataré de responderla si lo sé y si no hago lo que todo el mundo irme a la biblioteca a aprender Doctor ha habido un error con las preguntas al parecer recién me han llegado varias de Facebook que no estaban en consideración y creo que es importante atender las dos de las personas de los chicos de los médicos que estaban viendo la ponencia perdón que lo interrumpa de esa manera pero también esto es importante la primera que más me repiten es que si hay ¿cuáles son los criterios de alta para COVID-19? Los criterios deben ser clínicos de acuerdo sea el paciente que ya se recuperó o sea el paciente que está leve que es joven a las dos semanas debe ser puesto de alta ¿por qué? porque a las dos semanas ya no excreta es cierto que algunos pacientes todavía excretan en las heces pero acá quiero recordarles solamente de que los PCR en muchas enfermedades infecciosas persisten por meses pero sin embargo cuando uno cultiva no tiene por ejemplo en Zika antes se decía el Zika de transmisión sexual el semen tiene PCR hasta los meses nueve sin embargo después cuando se fue a mirar el cultivo nunca salía más allá de seis o siete semanas entonces el PCR es un buen método y la gente dice no hay que hacer uno o dos PCRs al final yo la verdad que no soy muy así amigo de gastar un PCR para estar tranquilo de que es negativo si tiene la opción de estar eliminando le voy a insistir que se lave cuidadosamente las manos cada vez que va al baño porque hasta ahora no se reconoce el rol de las heces como una fuente importante de transmisión entonces el paciente también digamos probablemente su eliminación sobre todo las formas leves a los 14 días ya dejaron de eliminar de forma importante a diferencia de los otros pacientes entonces cualquier paciente que termina de recuperarse o sea pasó los 14 días tuvo una neumonía etcétera al salir de alta debería quedarse 14 días de observación ya no la chance de recaer es mínima o sea hay por ahí algunas publicaciones pero es una cosa mínima desde el punto de vista de salud pública no tiene no tiene impacto o sea hay que darlos de alta es más esos son los pacientes que después van a donar su sangre para que tengamos anticuerpos o plasmas digamos llenos de buenos anticuerpos de que yo los pondría de alta al salir recomendar dos semanas de aislamiento y después que hagan su vida normal ok doctor y que scores de severidad existen sobre COVID-19 que scores perdón scores de severidad de gravedad de la enfermedad digamos si ustedes miran los datos peruanos que cosas sacan que más o menos el 15% entre el 10 al 15% se hospitalizan y cuando miran quien se hospitaliza en el Perú son personas mayores y por excepción gente de 35 40 años por excepción pero el grueso es eso y finalmente los que pasan a cuidados intensivos son aquellos personas que tienen como dije cofactores y los que fallecen el grueso de ellos tienen cofactores por ejemplo el colega que ha fallecido hoy día lamentablemente un colega de 66 años con diabetes se da cuenta o sea tenía más de 60 y tenía diabetes entonces esos son cofactores que son importantes a reconocer ese es un poco por eso es que hay que pensar que reducir la carga en los jóvenes va a significar que vamos a proteger a los ancianos reducir la transmisión es reducir el grupo core que son todas aquellas personas de alto riesgo obesidad enfermedad pulmonar crónica enfermedad cardíaca crónica enfermedad renal crónica pacientes que tienen diabetes pacientes que tienen algún grado y finalmente embarazadas eso es el core del grupo más severo y ya para finalizar doctor si se genera inmunidad luego de la infección por COVID o si es posible volver a adquirir la infección luego por eso no se reconoce la reinfección en algunos casos se ha reconocido como una pequeña reactivación del cuadro pero hasta ahora lo que pasa es que tenemos recuerden bien que la primera que se describió fue diciembre y hasta ahora no se ha reconocido eso y por eso es que se estima que uno queda inmunizado a esa exposición de ese virus la gran mayoría de pacientes y por eso es que se van a usar los sueros de estos pacientes hasta ahora el espíritu es que desde el punto de vista de salud pública no hay una una reinfección y podrían haber algunos pacientes que tengan reactivación se termina de curar sin eso vuelven a ser una enfermedad un poco más leve que la anterior ok doctor muchas gracias gracias a ustedes si doctor Otuso nuevamente para agradecerle toda su experiencia y su calidad docente que nos ha permitido tener una idea un poco más clara de lo que enfrentamos y quería pedirle sus palabras finales para cerrar esta noche de su charla bueno yo lo que quisiera solamente es agradecer que esta tecnología nueva nos permite estar comunicados nos permite aún en nuestras casas poder escuchar charlas aprender leer ir a las bibliotecas etc yo creo que APEFAN está teniendo un rol importante en un momento de crisis para el país y es muy bueno que los estudiantes de todo el Perú así como los médicos que estén acá puedan tener la oportunidad igual que hace telemedicina el Ministerio de Salud y algunas universidades y algunos hospitales hacen conferencias yo creo que esta es una buena oportunidad de felicitar el esfuerzo que está haciendo APEFAN para que la capacitación sea diaria los mitos y las realidades las enfermedades son importantes y hoy en día esta enfermedad nos afecta profundamente a todos nos afecta nos produce un temor nos produce pánico nos produce dolor nos produce tristeza y encima de eso no podemos practicar lo que siempre hemos practicado o sea tenemos la necesidad de abrir un nuevo mundo pero dentro de eso tendremos que aprender muchas cosas hay muchas lecciones negativas pero muchas lecciones positivas que tendremos que ir haciendo conociendo al ser humano digamos en su integridad cuando nos enfrentamos frente a un enemigo totalmente anónimo totalmente oscuro invisible que nos está quitando la vida entonces yo solamente invoco a ese ejercicio de ustedes y a APEFAN agradecerles permitir con ustedes esta noche y aprender también con las preguntas y comentarios que ustedes han hecho muchas gracias gracias doctor Botuso quiero que sepa que dentro de todo digamos los participantes no solamente estudiantes de medicina que es el mayor grueso también hay colegas médicos hay especialistas y nos acompañan nuestros señores decanos que son los miembros de APEFAN y en este momento quiero ceder la palabra al doctor Miguel Farfán para que dé su despedida de esta reunión que ha sido muy positiva para todos nosotros que nos permite acercarnos al conocimiento a distancia y nos muestra que cuando uno quiere aprender no hay nada que le impida doctor Farfán gracias doctor Mesa doctor Gotuso a nombre de APEFAN y cerca de los 4.000 participantes esta noche tanto en plataforma como en el Face queremos agradecerle por sus acostumbradas ponencias y no esperamos menos de un connotado médico científico no solamente alcance nacional sino internacional gracias doctor Gotuso asimismo al doctor Juan Carlos Mesa moderador de esta noche y a Alexandro por la conducción de las preguntas y muchas gracias a todos los participantes y que continúen en estas conferencias que está preparando APEFAN el día de mañana los esperamos 8 de la noche y próximamente en otros programas a través de la parte virtual como es el TINCO y el doctor Mesa ya se pondrá de acuerdo con ustedes gracias doctor Gotuso buenas noches muchas gracias muy amable muchas gracias a todos los fans señor radicanos muchas gracias por habernos acompañado me pido la conducción para darle paz al alumno Alejandro Barrospi quien nos va a orientar sobre llenar las encuestas que van a hacerse en ese momento así como la certificación correspondiente que será a partir del día 16 de abril antes de dejar la conducción quiero anunciar que dentro de los objetivos de la mejora continua de nuestra formación de todos los médicos y alumnos de este de los del Perú está un programa que se llama Roma TINCO que viene de la palabra quechua que significa encuentro que es un entorno de habla virtual basado en el aprendizaje colaborativo donde se van a unir en un espacio virtual todos los residentes consultores y especialistas de áreas determinadas para poder aprender en los espacios como medicina interna medicina intensiva emergencia neonatología y también se ha hecho un aula virtual de TINCO COVID-19 para que los alumnos de medicina para que los médicos generales y residentes que no están incluidos en las otras plataformas podamos reunirnos y aprender este programa comienza este lunes 13 es un momento muy importante para unirnos y conversar sobre estos aspectos como el COVID que será el punto inicio de esta discusión muchas gracias y lo dejo en la condición de Alexandra para que siga viendo el tema de la encuesta muchas gracias continuando por favor les agradezco a todas las personas que han podido estar con nosotros el día de hoy y continuamos con el día de mañana sin embargo para su certificación deben llenar una encuesta y puede tomar hasta media hora que aparezcan sus pantallas sin embargo para que se haga valia su certificación deben llenarlo continuaremos el día de mañana a las 8 de la noche también que aparezcan las 8 de la noche y las 9 de la noche y las 9 de la noche Gracias. Los que vayan llenando la encuesta pueden ir retirándose, sin embargo, les recomiendo que terminen y agarran su encuesta. De igual manera, los que están ahorita en Facebook y no les sale la encuesta pueden ingresar al Zoom para ir llenándola. Ah, y por cierto, para todas aquellas personas que han tenido problemas por la asistencia o llenada encuesta el primer y segundo día por temas técnicos, se les va a tener consideración para su certificación. Gracias. 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 Gracias.